Peca, peca Había una vez, una linda chiquilla Ojos color café, de mirada muy triste Cuando le pregunté, por su vida tan triste Ella me respondió, por culpa de un canaria Ella entregó su amor, inocente y sincero Él se aprovechó, luego la abandonó Oh Señor, que vuelva a sonreír Oh Señor, que no se marchite más Oh Señor, que vuelva a sonreír Oh Señor, que no se marchite más Mmm, ellos son los chupatones Hombres que abandonan, mujeres que traicionan Esa historia de siempre, que vuelva a repetirse Cuando somos nosotros, ellas son las que sufren Y cuando ellas son, nosotros sufrimos Oh Señor, que vuelva a sonreír Oh Señor, que no se marchite más Oh Señor, que vuelva a sonreír Oh Señor, que no se marchite más Oh Señor, que vuelva a sonreír Oh Señor, que vuelva a sonreír Gracias.